Me quisieron hacer quick y por eso fue que me robé a la chica Yo nunca ando roncando, siempre ando con la matica Y platica conmigo ahorita, que ellos pasen de rana Yo ahora soy altita, y mueve el culo mamacita Que yo sé que eso te cita, yo traje lo que te gusta Y también tengo la platita, me gusta la blanca y rubia También indie morenita, se la hace su coro siempre Y cuando sea bonita, limpiecita y más si no es sonidita No te doy más código, mi loco habla morita Yo siempre ando prendido como en la disco velita Puta habla de pitoli y no llega ni a bolita, bolita Quick, por eso fue que me robé a la chica Quick, rana yo ahora soy altita Quick, por eso fue que me robé a la chica Quick, 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 quick Por eso fue que me robé a la chica Quick, rana yo ahora soy altita Quick, por eso fue que me robé a la chica Wicca, 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 Wicca Cuidó el pelele que esto está muy crudo para salir de la tele Tú hay poco a la grama y se le vende a tú el que duele Tú hay mejor que tú a mí, te lo la verdad duele Y si no lo hacen, ¿cómo lo hago? Es que no están a mi nivel El material viene sin corte para que en tu casa la cueles Los errores los prendí viejos sin tener papeles La menor es vuelta loca por el dulce de mi semen No quieres rapear conmigo porque todo el mundo me teme Ya fue esto que si me pego y están pagando por verme Son cuando vi que suenan monótono y si me un bien Me llaman pa' que lo capé y en cinco minutos escribí Wicca, por eso fue que me robé a la chica Wicca, rana yo ahora soy el tita Wicca, por eso fue que me robé a la chica Wicca, 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 Wicca Por eso fue que me robé a la chica Wicca, rana yo ahora soy el tita Wicca, por eso fue que me robé a la chica Wicca, 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 Wicca Cueca, cuesta uva, tú no me sumas, por eso te quito Yo traje el veneno pa' que muera ratoncito Esto es vida real, manito, esto no es muñequito Yo soy demasiado duro, por eso yo no compito Tampoco imito, como será, te derrito El ojito lo quito De palomo como tú yo me quito Quito, quito Cueca, por eso fue que me robé a la chica Cueca, rana, yo ahora soy altita Cueca, por eso fue que me robé a la chica Cueca, cuica, cuica Por eso fue que me robé a la chica Cueca, rana, yo ahora soy altita Cueca, por eso fue que me robé a la chica Cueca, cueca Cueca, cueca, cueca Cueca, cueca Cueca, cueca, cueca Cueca, cueca, cueca Brownie King Beca Estudio Libro Prático OG Pituri Lo que estaba en de la baile Estamos liquidados Coño es tu madre Jale la cobra Jale la cobra